Las remesas familiares en 17 países de la región aumentaron en no menos del 8% entre 2016 y 2017, superando los 75 mil millones de dólares, informó hoy el director del programa Migración, Remesas y Desarrollo, El Diálogo, Manuel Orozco. Este aumento es sustancial y supera ampliamente el índice del 1.2% de crecimiento económico previsto por el Banco Mundial para toda la región. Según Orozco, el crecimiento de las remesas es impulsado principalmente por los patrones de migración de los países como Haití, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Colombia y Guatemala, quienes suman el 45% del flujo de remesas. Yo creo que el aumento no va a ser tan sostenido como fue el año pasado y el año anterior, porque hay un desgaste migratorio por un lado, por otro lado el número de personas que está saliendo se mantiene estable, al menos para el caso de Guatemala, para otros países como El Salvador, de hecho la migración se ha desacelerado y en tercer lugar, pues hay menos gente enviando. Entonces, el único factor que he explicado el crecimiento fue el factor temor, que aumentó el volumen sustancialmente, pero no el número de envíos. Yo creo que el 2018 puede que haya una disminución, que no vayan a crecer al 14% como crecieron el año pasado, puede que el crecimiento sea la mitad, pero es un crecimiento... El país recibió 8.200 millones de dólares. Si las remesas crecen un 8%, vamos a llegar a los 9.000 millones de dólares. Bueno, hay por lo menos unos 15.000 menores de edad que han salido de Guatemala desde el 2014 y ese número es superior al incremento en la matrícula anual de estudiantes de secundaria en Guatemala. Según el estudio ofrecido, los incrementos en las remesas pueden estar ocurriendo debido a que o hay más migración o los montos de las transacciones de los migrantes están siendo más altos, entre otros. Para Deseate, me informó Noé Pérez.